Hoy vamos por la segunda fecha Estamos bastante contentos con la organización que hizo la Municipalidad Estaba buenísima la iniciativa Y bueno, esperemos que termine bien, ¿no? Y no, para... Costó un poco conseguir chicos que sean del mismo barrio Y no, el mensaje es que sigan, que sigan, que se animen Porque hay algunos que juegan un poco mal que el compañero No se animan, no quieren ir a fútbol Así que está bueno que se animen, que empiecen y que sigan Bueno, estamos por la tercera fecha Así que vamos a traer a los chicos a jugar de todos los barrios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!